Como dijo San Jerónimo Puedes hacer lo que quieras por olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Puedes cambiarte los ojos para odiarme Pero yo creo que ni así tú así me olvidas Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprar otro amor en galería Puedes poner un aviso te lo juro Que yo creo que ni así me olvidaría Ay, ay, ay mi amor Que me tienes tu reemplazo Dime quién Ay, ay, ay mi amor Yo sabía que tú me quieres Yo sabía Ay, ay, ay mi amor Que me tienes tu reemplazo Dime quién Ay, ay, ay mi amor Yo sabía que tú me quieres No sé lo que te ganas Con ponerte a hablar Que ya de ti no quieres Que estoy loco A toditos le dicen Que estoy muerto ya Que ya me muerto listo Para la foto Ay, 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 ay mi amor Que me tienes tu reemplazo Dime quién Ay, ay, ay mi amor Yo sabía que tú me quieres Yo sabía Javier Benito Javier Tentero Y el pollito El barranquillo Yo sabía que tú me quieres Ay, ay mi amor No sé lo que te ganas Ay, ay mi amor Y mi amor Ay mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Es mi amor Que te ganas Ay, ay mi amor Vuelve a buscar otro sol que te te alumbre Y se acomode al horario de tu amor Porque el amor que te esfuerza es mi costumbre Eso se lleve aquí en el corazón Seguro papá Pero si se llame El amor que te tengo va en mis versos Es compartir el dolor y las espinas El amor es comida o es almuerzo Quien no se compre en la tienda de la esquina Ay, 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 mi amor Que me engane tu recuerdo, dime qué Ay, 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 mi amor Yo sabía que tú me quieres, yo sé bien Ay, 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 mi amor Que me engane tu recuerdo, dime qué Ay, 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 mi amor Yo sabía que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te gana con ponerte a hablar Que ya que tío quiere que estoy loco A todito me dice que estoy muerto ya Y ya me encuentro listo pa' la foto Ay, 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 mi amor Que me engane tu recuerdo, dime qué Ay, 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 mi amor Yo sabía que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor Que me engane tu recuerdo, dime qué Ay, 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 mi amor Yo sabía que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te gana con ponerte a hablar Que ya que tío quiere que estoy loco A todito me dice que estoy muerto ya Y ya me encuentro listo pa' la foto Ay, 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 mi amor Que me engane tu recuerdo, dime qué Ay, 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 mi amor Yo sabía que tú me quieres, lo sé bien Ay, ay, mi amor ¡Fuego, mucho gusto! Ok Gracias, gracias